¡Buenos días! ¡Alegría! ¡Buenos días, señor Sol! Yo seguiré tratando ser mejor. Yo seguiré tratando ser mejor. ¡Buenos días, señor Sol! ¡Pongase a jalar, güey! Si tú también quieres ganar muchos premios, fantásticos regalos, pues te invito a que me sigas a mi Instagram, que aquí abajo está en la descripción, para que no te pierdas de nada, porque por allá siempre hacemos sorteos, regalamos skins, publicamos códigos y demás. Así que te invito a que me sigas para que seas de los primeros en participar y puedas ganar muchos premios. Así que te invito a que me sigas y continuamos con el video. ¡Buenos días a todos, guapis! ¡Hey, qué onda, crack! Yo soy su amigo Pirky y que estamos de vuelta en un nuevo video de Free Fire. ¡Gente! ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos! ¡Estamos de vuelta! Y sí, me tomé unas vacaciones. ¡Ay, pedo, perrillos! ¡Pero andamos de vuelta! ¡Ay, muchachos! ¡Andamos ya de regreso con contenido! ¡Va a ser más de videos! Para, pues así, activar de nuevo el canal. Ya, ahí ya andamos con todo de regreso. Y gente, aquí tenemos unas cosas que nos llegaron. Tío Garena, muchísimas gracias. ¡Ay, ay! ¡Qué vergüenza! ¡Pura verde! Y venga, venga, miren muchachos, nos mandaron las incubadoras. Este yo me las había ganado ya en unos eventos que hice. Nos enviaron el nuevo personaje Dimitri, que ahorita lo vamos a obtener al nivel máximo. Y también nos mandaron esta skin de la M1887, la dos tiros, gente. ¡Muy bien, premio doble! Que esta skin, más que nada, ya había salido en otras regiones. Y como siempre, para nuestra región, después de dos siglos y medio, llega a salir en eventos, gente. ¡La verdad, las cosas como son! Este ya tenía bastante. Era incluso de la colaboración de KO, creo que lleva por nombre. Es incluso el arma. Pero, pues, está muy bonita, gente. Y vamos a mostrar cada detalle que tenemos por acá. Tenemos el personaje Dimitri, gente. Crea una zona de curación de 3.5 metros de diámetro en el interior. El usuario de los aliados recuperan 3 DPV cuando está abatido el usuario. Y los aliados pueden recuperarse para levantarse. Duración 14, 15 segundos, máximo, creo. Lo tenemos, creo que ya a nivel máximo, ahora sí, chicos. Y, pues, en sí consiste que ahora te puedes levantar tú solo, estando dentro del área del campo. Te puedes levantar tú solo. Y, incluso, también tus compañeros. Y ahorita les voy a poner el clip para que lo vean. Aquí tengo una partida aquí con mi novio. Y nos metimos. Y le voy a poner aquí rápido la función. Aquí, miren. Por así decirlo. Nosotros activamos la habilidad. O sea, es una habilidad activa, chicos. Tiene que estar activada para entrar en función. Lo malo que yo veo de esta habilidad. Es que no se mueve con el personaje. Yo creo que estaría mejor que se moviera con el personaje. Pero, ese es un punto que tiene desventaja. Otro punto es que a la hora de levantarte, muchachos, tarda demasiado. Tarda, como, creo que no estoy más... Si no me equivoco, son 4 segundos a 4.5. Si es que no estoy mal. Pero, muchachos, o sea, es demasiado ese tiempo, neta. O sea, estando en el juego, es demasiado lo que pasa en ese transcurso de 4 segundos. Es demasiado, chicos. Yo digo que lo deberían ahí de mejorar, Garena, ese aspecto. Porque sí, en ocasiones suele parecer un poco inservible. O sea, esto sería más como para una persona que esté muy lejos de su escuadra. Y que lo alcancen a bajar desde una distancia muy lejos. Y, pues, en sí, chicos, esa es la habilidad. Aquí nada más les digo, estábamos en una partidita normal. Y esa es la habilidad. O sea, aparte de que te curan, pues, un poquito como Alok. Pero yo sigo diciendo que otras habilidades suelen ser mucho mejores. Gente, este personaje se rumora que sí lo van a regalar. He visto publicaciones. Está entre un 80% en que sí lo regalan. Pero, pues, es cuestión de esperar. Esperar un poquito más. ¿Ok? Y, gente, ahora vamos a revisar la dos tiro. Venga, déjenme les pongo en pantalla los atributos que tiene. El cual son un punto de daño y dos puntos de velocidad de recarga. Gente, la verdad, he estado probando incluso al final. Les voy a dejar unos clipsitos que saqué en un PvP con mi novia. Pero, chicos, le voy a hablar en sí. El diseño, el color, sumamente genial, súper épico. Es muy bonito. El daño, la verdad, sí se suele notar. Yo lo pondría a comparación del daño que tiene la... Incluso la de One Punch. Porque esa es la más rota que tiene el juego. Hablando de skin de dos tiros. Chicos, está al muy parejo. Y eso que creo que tiene nada más un punto de daño. Creo que la otra creo que tiene dos, si no estoy mal. O si no, también tiene uno. Pero, chicos, la verdad es que el daño sí se nota muchísimo. Pero, o sea, chicos, no es nada del otro mundo. Y les digo, esta... Es muy seguro, chicos, que últimamente las cosas están saliendo en torre de token. A nosotros no nos han dicho. Bueno, no he visto algo. O sea, el último torre de tokens que vi fue que iba a salir el criminal. Pero eso es en otra región y hay que esperar si es que llega a nosotros. Pero sí, chicos, es lo más seguro que pueda llegar a salir en una torre de tokens. Así que, muchachos, ya los dejo aquí por último con estos clips que saqué. Para que ustedes decidan. Porque yo no soy muy buena escopeta. Y para que vean lo que pega. Y, pues, nada, chicos. Espero les guste el video. Aquí tenemos esas recompensitas que nos llegaron. Nos las estamos mostrando. Y ya saben que aquí voy a estar leyendo los comentarios. Dejen su like. Dejen su comentario. Si pueden compartir. Se los voy a agradecer un montón. Que, gente, eso me ayudaría. Y, además, así para poder regalarles cosas. Y no olviden seguirme en mi Instagram. Muchachos, está abajo en la descripción. Ahí publico de todo. Ahí doy códigos y demás. Y, pues, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos mañana en un próximo video. Hasta la próxima. Chao. Primera sangre. 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 ¡Gracias por ver!